Esta mañana se culminó el segundo microciclo de arqueros de la tricolor convocado por el DT Gustavo Alfaro que se pudo llevar a cabo gracias a la culminación de la primera fase de la nueva casa de la selección en Daule. Estamos muy contentos de que lo hayan recibido tanto cuerpo de niño como jugadores. Las palabras que han expresado es de comprometerse para utilizar esta infraestructura y dignificarla, así lo dijo el profesor Sergio, es realmente muy grato. Se tiene previsto que los trabajos complementarios terminen en un año. Los mismos comprenden una tercera cancha de fútbol para después iniciar con la construcción del hotel y un coliseo. Realmente va a complementar el tema de que nuestros jugadores estén más a gusto, más tranquilos, en un tema de una concentración, concentración que es importante para tener los microciclos que requieren los profesores. También mucho más para que las otras disciplinas, en el tema de fútbol playa también, un escenario, una cancha donde puedan entrenar. Y bueno, esperemos que esto se haga realidad en corto plazo y poder tener ya una casa selección costa totalmente ya para que puedan estar acá en nuestra selección. De esta manera la selección ecuatoriana de fútbol se convierte en una de las pocas del mundo que contaría con dos sedes, en este caso una a la altura y otra a nivel del mar, un punto estratégico que beneficiará a la tricolor. Estefano Navas, el canal del fútbol.